¡Suscríbete al canal! No, fue hace tiempo, fue hace un añito, pero tuve una lesión de rodilla y lo tengo que posponer hasta estar bien. Bueno, pero hoy es el día. Buenísimo. Muchas ganas. ¿Cómo te sientes? Bien, ahora tranquilo, seguramente en el avión me ahorro la palabra. Sí, ahí vamos a ver. Pero vas a ver que una vez saliendo del avión te lo vas a pasar muy bien. Eso espero. José, lo único que quiero que hagas son de ir disfrutar y a pasarla muy bien. Ok, perfecto. Nos vemos en el aire. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.